Lectura del libro de Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, a los que habitaban tierra de sombras una luz les brilló, hiciste grande la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque, como hiciste el día de Madian, ha roto el yugo que pesaba sobre ellos, la vara que castigaba sus espaldas, el látigo del opresor que los hería. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros descansa el poder y su nombre es Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Acrescentará su soberanía con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho. Desde ahora y por siempre, el amor ardiente del Señor lo realizará. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito La gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres se ha manifestado, enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, dedicado a las buenas obras. Evangelio según San Lucas Y sucedió que por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria, y todos fueron a inscribirse, cada uno a su ciudad. José subió también desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinda. Y sucedió que estando allí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Por aquellos contornos había unos pastores que pernoctaban al raso y velaban por sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de luz, y ellos se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo, No temáis, mirad que os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. Y esto os servirá de señal, Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al instante apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.